Ocúpate de tus cosas Ya no lo veo con las nuestras Anda, me voy a poner a la mesa No ¿Qué dices, niña? Pues que no me voy a mover de esta que tú no me digas que no querías a papá Eres tonta o qué, niña Paliente, niña esta Que me lo diga Que no te digo nada, que me dejes en paz Mamá, que yo ya lo sé, que lo que quiero es que tú me lo digas Tú vas a ver, sabes tú ¿Tú crees que yo iba a querer pasarme la vida haciendo la comida? Cambiándote a ti los pañales y luego cambiándoselo a él Mírame Mírame, esta es mi cara, niña Es una vieja estoy, mírame Una vieja, tu arruga Si ahí te a perderé completa mi mente Antes que nada Tú sabes cuál es el origen de las lentejas estofadas Luis, qué sorpresa Ha entrado y ha ido a la nevera ¿Lo sabes o no? Le he dicho que iba a llamar a la policía El origen de las lentejas estofadas es del siglo XIX Cuando la gente hacía cocido para aprovechar los restos de la matanza Bueno, las partes más baratas del cerdo, ya sabes Para aprovecharlas para casa Luis, por favor, sal de esta casa ahora mismo Lo hago con laurel Minotinto O feo muy lento Para que se desprenda bien la piel Le prometo que otro día vengo Y se lo traigo Juan, esto no es normal No, vosotras sabréis Haberle cerrado la puerta Es que puso el pie y no había manera Me fui al corte inglés A la sesión de homenaje Que como usted sabe Es la que más peligro tiene para mi problema Y allí me fui a las cuberterías Derechita Porque es que estoy completando las 24 piezas Los tenedores los tengo todos Las cucharas ya voy más lenta Por eso me fui allí con mi bolsito Y yo fría yo, sin vacilar Metí cinco cucharas adentro Y me fui para las escaleras mecánicas Y allí pienso En el consejo que usted me dio Que si piensa en mi hijo Que si que vergüenza Que si mira, que si me cogen Y sabes tú lo que hice Porque salí corriendo por las escaleras abajo Hasta la puerta más próxima Que creo que era la de Preciado Y hay que ver Lo que a mí me entró Cuando yo me vi en la puerta Porque me entró la risa De pensar Que tenía las cinco cucharas Dentro del bolso Uy, señor doctor A mí me parece Que mi problema es muy grave Porque la única preocupación Y el único miedo que yo tenía Era Que me incautaran las cucharas Y no poder completar el juego Anda, mira Nativos Mira Nico, qué maravilla Cuánta sabiduría popular junta Hola, buenos días Buenos días Buenos días Podrían decir en qué parque juegan los niños Por lo menos dónde juegan El tío Benito juega la petanca Debajo del campanario No, no me ha entendido Me refería a los niños ¿Los qué? Los niños, los críos, los chaveas No sabéis nada de nada Mira, 30 años, 30 años Y sin novio, sin niños, sin trabajo Peor que sin trabajo Con cuatro trabajos abandonados El primero El primero Porque es que Efe Me está haciendo la vida imposible El segundo Es que trabajo de solo a solo Y no me pagan ni una hora extraordinaria El tercero Es que no me enriquece profesionalmente El cuarto El cuarto Que ya te veo venir Que tú lo que quieres Es dejar el cuarto Porque es que no sé El síndrome de la indecisión Es como yo también sé hablar con propiedad ¡Gracias! ¡Gracias!